Como saben, hoy vamos a emitir la resolución que el tribunal decidió. Formalmente se declara abierto el acto. Sentencia, conforme lo resuelto en el vedicto que se ha dictado precedentemente y lo dispuesto en el artículo 375 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde plantear y votar las siguientes cuestiones. Cuestión primera, ¿qué calificación corresponde atribuir a los hechos? A la primera cuestión, la doctora Martínez dijo, teniendo en consideración los hechos dados por probados en el vedicto precedente, estimo que los mismos deben ser calificados como IPP 2005 del 19, como el delito de violación de domicilio, IPP 2049 del 19, como el delito de desobediencia, artículo 239 del Código Penal, IPP 2051 del 19, como el delito de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, feminicidio, artículo 80, inciso primero, y 11 del Código Penal. Todos esos ilícitos en concurso real, siendo imputables al encauzado Dirázar Brian David en carácter de autor. Por unanimidad resuelve. 1. Condenar a Brian David Dirázar Merlo, por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, violación de domicilio y desobediencia, todos ellos en concurso real, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas, artículo 12, 29, inciso 3 del Código Penal y 531 del Código Procesal Penal. 2. Sin necesidad de esperar firmeza de la presente, en atención a las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas al imputado y lo allí concluido, y siguiendo los alineamientos de la ley 12.256, 24, 6, 60, artículo 18 de la Constitución Nacional y pactos internacionales relacionados, remita ese copia a la Dirección de Salud Penitenciaria de la unidad donde se encuentra alojado el imputado. 3. Tal lo requerido por el Ministerio Público Fiscal, se dispone que por secretaría se obtengan copia del acta y del presente resolutorio y se remitan a la Fiscalía General a fin de investigar el actuar policial. De acuerdo al artículo 23 del Código Penal, se ordena el decomiso de la vestimenta que fuera secuestrada en autos y el cuchillo secuestrado, 6, regular los honorarios del doctor Herrera, 7, regular los honorarios del doctor Goldemer, 8, registrese, notifíquese el día de la fecha, firme, hágase cómputo de pena y remítase al jugador de ejecución para la continuidad del trámite. Gracias. 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 Gracias.